Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. ¿Cuándo te vayáis con Sterglash? Ven, dime. ¿Aures? Voy. ¡El Jägger aquí, pegado, 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 Canny! No me lo creo. ¡Encima del mueble! ¡Qué desastre! Vale, muerto de encima del mueble. El Jägger sigue ahí. ¡Pegado a la derecha! El de encima del mueble tumbado, ¿eh? Sí, pero es ahora... Eh, aguanta, aguanta. Eso no llega tan abajo, ¿no? ¿Muebles? Sí. ¿Puedes hacer fake? A lo mejor. No les quedan C4, ¿no? Ahora no. Ahora no les quedan C4. No, no les quedan C4. A vosotros no os queda humo. Bueno, está bien. Eso te iba a decir. Ese le he tumbado yo. Está al fondo, ¿no? El otro. Sí, hay uno en B y el otro está en Ana, ¿no? Sí, Ana y en B. ¿Supido encima del mueble? No, no, no. Tiene el sen... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Se puede empujar de celas con los drones? Antiguamente sí, pero ya lo va a arruinar. Rápido. No. No. La bomba debe ser localizada y difusada. Hay una cámara de Valkyria justo ahí. Hay dos en baño. Espera que la Valkyria me da miedo. Tío. ¿Por qué están en baño? Este juego es para hacérselo mirar. Tienen conectado taller. Solo hay uno de un montón más. Vea, aquí está arriba. La cabina, la cabina, la cabina. Me cago la fuck. Estoy solo con la cabina. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Vale, muerta la caballera. ¿Dónde estás? ¿Qué hay? ¿Por ahí? Es que no he estado por taller. Está abajo. Podéis meter en la primera bomba, yo creo. Le se han tocado en el taller. Vale, están los dos ahí en la bomba de daño. El otro también. ¡Joder! No sé quién es peor, si él o yo. Qué susto me ha dado. Creí que era un holograma al principio. Espérate, tengo una cámara a ver si sigue ahí. No, porque ha salido por CCTV. Sí, ha salido por rápido. Eso es Warden. El peñado. Interrogación, interrogación. Sí. Qué silenciado. No puede ser. Me ha interrogado, tío. El Jager está empitido. Me sale, tío. Lo sabía que iba a salir. Va, me despido de aquí, mamá. Me acaba de ir agua loca. Me ha salido por mi isla. Tenemos uno en la zona de pitido. Joder, lo he pedido tarde, tío. En stock. Es súper fácil esa kill, hermano. Joder. Lo he pedido tarde. Es súper fácil esa kill, hermano. Joder. A tu derecha es Jodía, que salvada Pero había una Climor ahí, ¿por qué no petó? Para nada Tiene una impact Pues tenéis un minuto para dronear por donde están y hacer un exit Yo me voy a ir por baño Llevas el defu, eh Igual debería llevarlo No No hay ni un drone por aquí por donde están escuchando Abierto Ay, no de la fecha que hace el pavo Hay una cámara ahí, tío Hola Alex, ¿cómo estás? Hay uno por abajo tirando granada Doc Me quito ¿Dónde, dónde, Luke Luke? Nada Y Ana abajo Subiendo por la izquierda De cuadrado Granada otra vez, Candy Doc, ¿dónde está? ¿Me puedes curar, Doc? Esc cleaned No tenemos Cabe tampoco Cabe He papel ... Quitado La luna de main de de ... Dat ko Nos ��� Marilyn fire Oye ... lo No puede curar, eh Sí lava N1 PZ KI 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 Do T adolescents Y ¿Metal? Sí, sí. Bueno ser metal, ¿eh? Se puede curar, ¿eh? Queda ahí, queda ahí. Mira, tío. Está fuerte, ¿eh? Está muy fuerte, tío. Olvida dos balas y me tumba. ¿Qué trajean? Ah, no. A la derecha, wallbanea la pared. Otra más en la pared. Métale como si estuviera tumbado. Ah, estaba ahí... Ha trinchéado, ¿verdad? Va por fuera, va por fuera, por el fast plan. Dentro, dentro, dentro. Detrás del mueble. Y me crashe al juego, pues ya está. Hasta que me ha llegado. Esto es una mierda, yo no sé qué pasa con los crashes hoy, ¿eh? Joder, tío, qué puta mierda. Es que solo bajo elo por esto, tío. Es que solo bajo elo por esta puta smi, por esta puta smi. Estos fondos súper tácticos. Se han plantado según para atrás. Hay gente... Vale, pues ya está. Se mata el MVP con Chile. Con Chile. Granada para Castle, ¿puede? Va para taller. Buena. Qué pixel. A ver, chill, chill, ¿eh? Que vamos 1-3. No os jugéis a buscarles porque son menos. Los... 1. Vale. Y el último con calma, que no os juegue cómodo, pero... Vamos a saltar esto, eh. Qué cómodo no estará. En la calle, ¿no? ¿Estás fuera de la calle? Sí, ¿no? Joder, vaya tostón. Voy a tener que esperar hasta... Sí. Se creen que llevo mierda en serio. Pasaporte. Se le ha puesto el Jagger trapo este. Se le ha puesto el Jagger. Joder. Cuidado, es que... Es que me estáis trolleando... Nada, nada, nada. Está en la puerta. ¿Puedes dejar de ir a matarlos? Menos mal, que al Candy le pega la hostia de la vida. Qué tiempo. Pero si da igual que está abierto, ¿no? Si es que no hay que ir a por él. No, pero es que no me esperaba que eso estuviese abierto. Le iba a holdear y ya está. No le iba a comer. Que veo el juego a 4 puntos FPS, hermano. ¿Cómo se arregla esto ahora? Es que de verdad... Es que es un fallo detrás de otro, eh. Madre mía, ¿me da golpes? No, lo siguiente. Nada, nada, nada. Joder, tú. Qué lagazos. No sé cómo arreglarlo. Voy a intentar cambiar la resolución. A ver si se arregla. Madre mía, ¿por qué me regalan los drones? Qué pedazos simios. No, no, no. Que no, que no, que no, que no va. Joder, hermano. Un infierno de juego, de verdad. Es que es un fallo detrás de otro. No puedo hacer nada para arreglar esto. Venga. Estoy muy mal colocado. Venga. Estoy muy mal colocado. No, va a golpes, tío. No va a putos golpes el juego. No sé. Piña por abajo, eh, chaval. No sé cómo voy a matar jugando así. ¿Por qué pro league no dronean? Porque no les hace mucha falta. Dronean muy poquito. Eh, pero ¿qué pasa con este juego? ¿Qué? ¿Pero qué pasa con este juego? Uno en pitidos. Dios. Dios, qué lagazos. Sí. Es que no puedo con tanto puto lag, te lo juro. No puedo con tantísimo lag, eh. Es que no se puede jugar un puto match normal. No, un match sí. Lo que no se puede jugar es un puto stream normal. De verdad. Sin un puto fallo algún día. Joder. Lo que hay, eh. Ah, que la llenen ha muerto. No. Muerto y defuser, ¿no? ¿Pozo? ¿Qué era por el defuser? Si no sabes dónde está en el... ¿Puedo ser? Lo ha pillado, lo ha pillado. Por fuente. Pues va por fuente. Fuente, fuente. Qué buena candy, man. ¿Qué es lo que le ha quitado de vida con la G36? Que está rota, tío. Que esa arma es para tontos. Que te lo digo. Si yo estoy jugando ahora a Yana por eso, ¿no? Y Ana ya es ridículo. La ha dado Walva, ¿no? Encima. No, no. La ha dado normal, pero en un pie. Por en Claymore ahí. Uy, le ha dado una bolita. El T1. El T1. El T1. Díseme ver el tequillo. La coleta. ¿Qué es el T1? Cuidado, Rigonor. Mi tío está rapeleando AFK en un árbol. Lleva mucho tiempo ahí. Te voy a la ventana, eh. Lo que quiero es cerrarla. Lo que quiero es cerrarla. Entra no en archivos. ¿Puce? Ahí tiene. Yo creo que no puedo por culpa de que voy a 20 FPS, tío. Estoy casi seguro de que no me deja por eso. No me deja por eso. Nunca te rinda. Ahora. Ahí está. Ya puta. Ay, pero que va a ser. Va a ser lo último. Pasados con las candelas. Escucharon en el empalago. Un cuarto debido. Sí, pero ¿cómo sabéis acá? ¿Puedes cerrar ahí, eh? Minecraft mejor. O... Bueno, no, no. No, no, no. No, no, no. No, pero estoy pensando que la hatch... Ah, bueno. Ahora que abren la hatch... No, déjala abierta. Y el otro está encuadrado, eh. Creo que me ha visto. Están los dos encuadrados. Están los dos encuadrados. No puede pasar por la derecha, mi. No puede pasar por la derecha, mi. ¡Sinco! Vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo le gusta el CCTV a ese, eh? ¡Vac zij! ¡Vacaz! 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 ¡Que soy el Peñado! ¡Vacaz! ¿Era Warden? No sé. Era una MP, creo. Sale uno. Hay que coger CCTV, primero. Antes de brillar. Pon Clamer en la ventana. Era un Pulse. Por la ventana, tío. Ahí va. He abierto la ventana. Te voy a holdearme la puerta, porfa. Eh... Se me ha caído el tron para abajo, tío. El guarden tiene que estar aún ahí. Tío, alguien dronea de los del Twitch. Tiro, para abajo se ha pirado, eh. Míralo. Muerto. Joder, con los 4 FPS yo no sé cómo estoy matando. ¿Me dio muro? No, no, no. Voy a ir para allá, voy a ir para allá. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Se pusea. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Muerto. Y tú, dentro de nada también. Tengo breachado. Cabera. Se va para abajo la cabera, ¿vale? Mute en main breach, eh. Muro medio, seguramente. No veo con la puta falda. Esto es... Joder, hermano. No me lo puedo creer que esta skin no te deje ver. Si te tumbas. Mútala. Está en el medio muro, eh, seguramente. Mételo a una nave. No, a la derecha. La cabera sube mármol. Mármol que es piedra. Sí, piedra de la otra. Muerta. Y el otro está en fuente. Tiene. Planta, planta, planta. Voy. Plantando. Me mata. Delante, 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 delante. Full delante. ¿Qué hace? Bueno, ¿qué hace? Madre mía. Se ha metido en cámara. Se ha metido en cámara. Se ha metido en cámara, ¿no? Se ha puesto a jugar al Clash of Clans, hermano. Tenía que recolectar el oro, ¿sabes? Que estaba ya lleno de la mina. Se ha metido en cámara, ¿no? Se ha metido en cámara. Sí, 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 sí.